Ya, ya, ya está grabando, te estoy diciendo. Ah, sí. O sea, ¿así empezamos el programa? Ah, sí. Ah, sí, ya. Hola, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Lovin' Traffic. Yo soy Raúl. Yo soy Pericles. Esta semana Kia se puso guapo y nos mandó uno de sus más recientes lanzamientos. A mí me gusta mucho. ¿A ti? Sí, también. Oye, espérate, espérate. Antes que nada, notarán que no está con nosotros ahorita Lalo. Y no le dije a Raúl, pero creo que necesitamos hacer mención de que falleció su papá. Ah, sí, sí, sí. Y le queremos dedicar este capítulo a su jefe, a Lalo. Ojalá y deje de doler pronto. Esperemos que sí. Te mandamos un abrazo, Lalito. Y ahora sí. El Kia Niro 2022 llegó al Garage de Lovin' Traffic. Esta nueva generación del único híbrido que tiene actualmente Kia del mercado mexicano. Es el único híbrido, ¿eh? Que tiene Kia en México, sí. ¿Qué te pareció? Mira, últimamente Kia nos ha prestado un montonal de coches y hemos tenido la oportunidad de probar básicamente toda la gama. Yo creo que Kia lo hace muy bien. Este producto está a nada de estar increíble, a nada. Pero son detallitos que pueden sonar ya así jotaditas. ¿Cuál? Para mí el coche tiene un par de cosas que, insisto, pueden ser jotadas, ¿no? El motor hace mucho ruido cuando está cargando la batería, que, insisto, es un tema ahí. Ajá. Y el interior, yo me siento mucho más cómodo en el porte. Ah, sí. O sea, me gusta más el interior, la habitabilidad. Este coche está más moderno, se nota que es un carro mucho más moderno. De la interfaz, el uso de los controles, me gusta. Sin embargo, tengo un tema con que se ha compartido en esta camarita, el uso del radio y del sistema de navegación. Ok. Eso, tengo un tema. Ajá. Vamos a escucharlo. Ah, tiene sonidos ambientales. No, es como eso. Le estoy moviendo el radio, según yo. En realidad, le estoy moviendo el clima. Pero. Bueno, continúa. Déjalo, Calle. Escucho. Deja, pongo un día lluvioso. O sea. Tiene buenos detalles, ¿no? O sea, está increíble en cuanto a funciones, pero esos dos detallitos de. O sea, sí le falta un botón para el volumen independiente. Ok. Pero la verdad, creo que es un carro muy redondo. Cambian el lenguaje de diseño. Este volante ya es de última generación. Bonito, sí. Está bonito. Hasta parece de Génesis. Sí. Está bien padre, güey. O sea, ¿te parece que es un coche que tiene buena propuesta en general? Muy buena propuesta en casi todo, güey. Calidad bien, lo percibiste chido, bien armado. Sí, sí, sí. Bien armado todo, sí. A mí creo que, o sea, comparto contigo en un par de jotaditas que sí podrían cambiar. Pero, por ejemplo, este panel que mencionas, el panel que está abajo de las ventiladoras de conexiones centrales, es dual. O sea, el botón de la temperatura también controla el volumen. Ajá. Ah, pero tú no puedes mover allá. O sea, por eso. O sea, sí, güey. O sea, a mí es un temita ahí de... Ok. O sea, pero es nada, ¿eh? Nada, nada. A mí el coche sí me gusta mucho. Creo que esta nueva generación... No, no confundas. Me gusta mucho, güey. No gastan ni madre de gasolina. No, no, no. Creo que las principales ventajas de este coche es que no gastan nada de gasolina. Puedes obtener muy buenos consumos manejándolo adecuadamente una vez que ya te acostumbras al coche. A ver cómo se comporta. Puedes sacarle arriba de 25 kilómetros por litro sin bronca. Bien manejadito. Bien manejado. Aprovechando los modos de manejo que tienes porque obviamente tienes un modo eco, tienes un modo eléctrico cuando la carga la batería es suficiente. Y si lo manejaste bien, como Dios manda, te diste cuenta que tiene paletas en la parte trasera. Ajá. ¿Paletas? En los paddle shifters. Estos. Ajá. Que cambia el nivel de regeneración del frenado. Ah, no mames. ¿Dónde? Toda una semana. Ah, ya vi. No mames. Joder. Ya no se te van a asignar unidades. Es que, güey, es que esta cosa es para cambiar velocidades, no para que frene más el coche. Pero es que si hagas cuidado, a mí te va. O sea, cuando lo traes en modo normal o modo eco, esas paletas son para aumentar o disminuir el nivel de frenado recreativo. Es que, mano, tú sí fuiste a la conferencia de prensa, yo no, güey. Cuando lo tienes en modo sport, esas paletas ya cambian para hacer los cambios. O sea, en modo sport sí lo hice, pero no le moví las paletas en modo eco. Claro, sí. Pero está bueno, ¿no? O sea, es un detalle que... Está bueno. Está bueno porque entonces el carro frena más solito. Ajá. Ok, si das vueltas de este... Dame la de esta, que está arriba del de este. Resetea el nivel de regeneración. Sí, ahí está. Interesante. Te voy a decir que si no te de este carro. ¿Qué? Te hace un mejor conductor. ¿Por la onda de la borrada y la frenada y todo eso? No, porque el carro te trae jodido. Ah, por la asistencia. Que pongas la intermitente para cambiarte de carril. O sea, que pongas direccional para cambiarte de carril. Aquí la prueba, ¿no? Estamos en un eje vial. Si las líneas, el carro las empieza a detectar que están mal hechas en esta ciudad. Pero cuando el carro detecta las líneas en una avenida, automáticamente, si tú quieres carrilear y cambiar, el carro impide que te cambies de carril. Sí. O sea, te pone resistencia en el volante. Entonces, ayuda mucho para que tengas que poner tus direccionales para cambiarte. Es un coche muy seguro. O sea, por ejemplo, aquí empezó a vibrar el volante. Nos marca en rojo porque venía un carro aproximándose. Entonces, en el caso de las asistencias, aquí me dice que no porque pasó una moto, pero ya me deja cambiarme. Y en cuanto el carro detectó líneas, en cuanto el carro detecta líneas y todo eso, el vehículo no te deja, así, no te deja cambiarte porque señal auditiva, señal vibra el volante. Entonces, te convierte en un mejor conductor. Sí, y aparte tienes un montón de asistencia. Este es lo que mencionaste, es punto ciego. Tienes la cámara, las asistencias de la cámara. Tienes alerta de tráfico cruzado. Eso está buenísimo. Cuando te estás echando en reversa en el estacionamiento, te avisa que viene un coche. Y aunque tú no lo veas, el carro vibra, tiene señal auditiva. Entonces, te convierte en un mejor conductor, en un conductor más, digamos, consciente del entorno. Sí. Eso lo hace muy bien el coche. Y eso sí le sumas también el hecho de que te enfocarte en cuidar el manejo para obtener un mejor consumo y demás. Pues creo que está bien, ¿no? O sea, parece que es un producto que te ofrece mucho. Un producto muy redondo, con muchísimas asistencias. Muchísimas, güey. Eso está bien padre. Creo que estamos acostumbrados a que los coches de Kia tienen muchas asistencias. Incluso el propio Stinger, que lo manejamos hace poquito. Sí. Que en paz descanse. Tiene el Stinger. Sí. Tiene un montón de asistencias. Y obviamente el Niro, por ser un vehículo de nueva generación, es la misma plataforma de la anterior, pero que tiene ahí unos improvements. Es como un facelift en esteroides, ¿no? Sí, sí, sí. Un facelift profundo. Puede decirse que sí. En otros mercados hay versión... ¿All-Goal Drive? No. Plug-in Hybrid. Y eléctrica. Fíjate que yo preferiría la Plug-in Hybrid. Sí. Sí. O la eléctrica. ¿Por qué? O la eléctrica. No, la Plug-in Hybrid, porque todavía te da esta dualidad de tener gasolina, conectarla en la noche en casa como si fuera celular, y tener un rango extendido. Porque aquí dependes de que también lo manejes para recuperar la batería. O sea. Y conectado, pues ya sabes que cuentas con la batería o cierto porcentaje desde el principio. Con un porcentaje de carga ahí para ir. Ajá. Sí me gusta. O sea, sí me gusta, pero tiene esos detallitos que... A mí este tema de tener que cambiar de layer para... Me genera estrés. Ajá. Porque viejito, entonces me atarugo. Ok. Tiene buenos detalles como lo que mencionaste hace rato de... Ambientales. Los sonidos naturales, del sonido de naturaleza y ambientales. La iluminación ambiental también la tiene. ¿Sabes qué? Me gustaría... Creo que le hizo falta un sistema de sonido... Un ser bancardo. Yo creo que suena bastante bien, ¿eh? Sí, o sea... Pero ahí te va. Aunque no esté firmado por nadie, obviamente no significa que no lo hizo algún experto en la industria. Claro. Pero... No tiene esa marca. No tiene una marca. No viene brandeado Bosé, no viene brandeado Germán Cardo, un buen misterio. Creo que por lo que cuesta este coche, que son 700 baros, es una única versión, X. Es un billete, ¿eh? Es mucha lana, creo. Es un billete, pero en el long run te lo ahorras, ¿no? Pues porque tienes todos los beneficios que te da un vehículo verde, ¿no? Tenencia. Verificación. Verificación. Rango extendido. Y sobre todo, algo que creo que es súper importante, los carros que pueden andar de manera eléctrica al 100%, no participan en estas dobles no circulas o triple no circula o como le llames, no participan porque están exentos. Entonces, eso es un punto a considerar muy, muy cañón cuando traes un carro eléctrico. Sí, definitivamente. O lluvia. Sí, porque ahora sí que la contingencia te la pela, básicamente. No hay coco panorámico, hay un coco normal. Un coco ni luso, entonces a mí, ¿qué me importa? Está abierto porque grabación, pero en realidad yo tampoco no lo uso. Los asientos sí creo que no son tan cómodos como los de un Ford, eso sí coincido. ¿Están bonitos? ¿Te gustó el diseño del asiento? Está padre, de atrás se ve bien, aquí trae como unas jorobitas ahí. No siento que a mí no me abraza tan chido. Parecen como de Mercedes, es que te falta más carne. Ah, ¿qué? Te echaste unos de suadero más, güey. Con dos desayunos de suadero te ajusta el asiento. Sí. Otro detalle chido, las dos pantallas. Las dos pantallas que parecen una. Que parecen una. Que parecen una porque por la forma que tiene el sistema parece que es una sola pantalla extendida, estilo hasta la Cadillac Escalade, ¿no? Tiene esa formita. Esta pantalla que está aquí, que ahorita se debe ver muy bien, o sea, está mono el detalle, a mí nada más me genera estrés el botón, pero sería estúpido el doble botón. Puertos USB, uno normal, uno tipo C, tiene cargador inalámbrico. Cargador de inducción está increíble porque entonces agarras tu telefonito, lo echas ahí y en cuanto empieza a cargar, te marca que está cargándolo. Ok. Este detalle de la consola, los portavasos que son retráctiles. Yo no los entendí, ya lo saben. Sí. Puedes retraer el portavasos en caso de que no quieras poner un vaso y le puchas y ya puedes poner un vaso de buen tamaño. Creo que la ergonomía en agujerismo está bastante buena en el carro. Sí. Sí. ¿Tú qué opinas? A mí me gusta, creo que está muy bien diseñado, bien pensado, la calidad buena. No, no he percibido ruidos de rodamiento más que el moto. Tiene 9500 kilómetros. ¿De prensa? Un punto, por lo menos, el doble. Sí, sí. Y el coche bien. Si no, no tiene ruido de rodamiento, buena insonorización, el aire acondicionado freia bastante bien. Bien, silencioso, el aire acondicionado, bien. Creo que es una buena opción si quieres algo diferente en cuestión de diseño, que tengo una propuesta chida de diseño, porque hay pocas cosas que se ven así. O sea, como coche citadino, creo que es una súper, súper, súper oferta. Sí, definitivamente sí. ¿El manejo? Bien, ¿eh? Bien. Bien, bien. Me gustaría que se sienta un poquitito más puesta en la parte de atrás. Siento que no está tan, es tan poco suelta. La tiene un poquito suelta, así como Tunas. Ajá. Pero no es un carro de carreras. No, son 140 caballos, está bien. 140 de los de Rancho. Sí, porque son alrededor de 100 caballos de gasolina, más treinta y tantos de la parte eléctrica, caja de doble embrague. Muy bien, ¿eh? Misteriosamente, muy bien. No se siente con estos temas de que tengas que sobreacelerar para arrancar o como si se estuviera patinando el clutch. Me gusta la caja, responde bien. Sí. Y es relativamente rápida. Es un coche con el que andas cómodo, gastas poca gasolina o prácticamente no gastas. Yo creo que un tanque, la marca dice que te da arriba de mil kilómetros, mil tantitos. Sí le creo. Yo creo que bien, bien. Sí le creo porque esta semana, digo, no se condujo tanto, pero nos gastamos un tercio de cuarto en una semana. Y tiene 712 kilómetros de autonomía. Sí. Es un chingo. Es un chingo. O sea, yo creo que un mes y te dura el tanque. Sin pedos. Bien manejado. O sea, y si fuera que un tanque de cuántos litros, ¿sabes? No, pero aquí se los ponemos. Pues no sé si te gastas mil quinientos pesos en un tanque. La neta no está caro, güey. Por 700 baros, ¿te parece que es caro o te parece que sí vale la pena? No, por 700 baros es una gran opción. Ahora, si fuera a comprarme un Kia, a mí me encantó el Forde. Hatchback. Sí, es otro cantar. Ese me rayó, creo que es un gran coche. Sí. Pero la diferencia de lana que hay entre el Forde, GT, Hatchback y esto, este da muchísimos más beneficios en el long run. Sí, claro. Lo otro es como una compra más o más pasional, por así decirlo, ¿no? Sí. La experiencia de manejo, motor turbo y demás. Y ¿sabes qué? Tiene muy buena capacidad de carga este. Ajá. La puerta abre bastante bien, entonces puedes colapsar los asientos. O sea, es un carro, creo que es una compra más inteligente también. Chingón. Sí, a mí me gusta el Kia. Sí, sí. Ojalá la marca se anime a traer otras variantes como la híbrida o enchufable y la eléctrica. Pero todo viene, güey. Tal vez sí, depende de cómo le vayan ventas. Ya lo saben, síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram. Estamos subiendo a YouTube un video cada semana. Suscríbanse a Gamparo, por favor. Comenten. ¿Qué les gusta? ¿Qué no les gusta? Yo soy Raúl. Yo soy Pericles. Este fue el Kia Niro 2022. HEB. HEB. Ah, sí, sí. HEB. HEB 2020. Nos vemos en el tráfico. Cuídense. No, no, no.